el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde esta es una grabacion de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para mas informacion ó para ser voluntario por favor visite librivox punto o r g el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto introduccion sobre la presente obra el caso extraño del doctor jekyll ó sea del doctor jekyll y de mr hyde es despues de la isla del tesoro la obra mas afamada de stevenson y no será dudoso el que la primera sea aun mas conocida que la segunda en los paises anglosajones débese esto indudablemente á que ademas de haber sido y ser constantemente leida por casi todo el mundo fué dramatizada y obtuvo tan buen éxito que se ha representado centenares de veces recientemente se publicó tambien una version francesa le cas étranges de dr jekyll hecha con no poco gusto y tino por madame b j esposa del reputado artista de este nombre y ahora aparece la española que estamos seguros ha de ser tan bien recibida como aquella la novela posella de por sí un interés dramático poco común y en toda ella se revela ese arte peculiar y característico de su autor en el relato que desde el principio atrae la curiosidad del que la lee en este trabajo psicológico ó psicofisiológico stevenson ha logrado sacar del misterio de la dualidad humana efectos irresistibles uniendo discretamente lo maravilloso con lo científico y la enseñanza moral con la narración mas interesante de ese combate entre dos naturalezas distintamente opuestas que luchan sin cesar entre sí revelando el imperio que ejerce la mas ruin sobre la mas noble cuando á tiempo no se logran dominar sus exigencias y caprichos la historia del doctor jekyll despojada de ciertos atavíos de todo adorno maravilloso y de la parte fantástica es la historia de muchos que acaso todos conocemos y tratamos diariamente solo que en el presente caso está trazada por la mano maestra del reputado autor escocés los editores nueva york abril mil ochocientos noventa y uno el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto soulaire esta grabacion de libri box es de dominio público capítulo uno historia de la puerta el señor a telson el abogado era un hombre de rostro duro en el cual no brillaba jamás una sonrisa frío lacónico y confuso en su modo de hablar poco expansivo flaco alto deporte descuidado triste y sin embargo capaz de no sé por qué de inspirar afecto en las reuniones de amigos y cuando el vino era de su gusto había en todo su ser algo eminentemente humano que chispeaba en sus ojos pero ese no sé qué nunca se traducía en palabras solo lo manifestaba por medio de esos síntomas mudos que aparecen en el rostro después de la comida y de un modo más ostensible por los actos de su vida era rígido y severo para consigo mismo bebía ginebra cuando se hallaba solo para mortificarse por su afición al vino y aunque le agradaba el teatro hacia veinte años que no había penetrado por la puerta de ninguno pero tenía para con los demás una tolerancia particular a veces se sorprendía no sin una especie de envidia de las desgracias ocurridas á hombres inteligentes complicados ó envueltos en sus propias maldades y siempre procuraba más bien ayudar que censurar me inclinó tenía por costumbre decir no sin cierta agudeza hacia la herejía de caín dejo que mi hermano siga su camino en busca del diablo con ese carácter resultaba á menudo que era el último conocido honrado y la última influencia buena para aquellos cuya vida iba á mal fin y aun á esos durante todo el tiempo que andaban á su alrededor jamás llegaba á demostrar ni siquiera la sombra de un cambio en su manera de ser sin duda era fácil esa actitud para Utterson pues era absolutamente impasible y hasta sus amistades parecían fundadas en sentimientos similares de natural bondad es característico en un hombre modesto el aceptar de manos de la casualidad las amistades y eso es lo que había hecho el abogado sus amigos eran sus parientes ó aquellos á quienes había conocido desde hacía mucho tiempo sus afecciones como la hiedra crecían con el tiempo pero no procedían de ninguna inclinación especial de ahí sin duda provenía la amistad que le unía á ricardo enfield uno de sus lejanos parientes y hombre que frecuentaba mucho la sociedad para algunos había en ello un enigma qué podrían hallar uno en otro y qué podía haber de común entre ambos los que los encontraban en sus paseos del domingo referían que no se hablaban que parecían sombríos y que la aparición ó la llegada de algún amigo era acogida por ellos con evidentes signos de satisfacción y hasta de consuelo a pesar de todo ambos daban gran importancia á aquellos paseos que eran como el principal placer para ellos y no sólo rechazaban todas las demás distracciones sino que prescindían en absoluto de los negocios para disfrutar con mayor libertad de sus paseos la casualidad hizo que en una de aquellas excursiones cruzasen una callejuela situada en un barrio comercial de londres era sumamente tranquila pero en los días de trabajo había en ella un comercio activo sus habitantes hacían todos buenos negocios esperaban hacer los mejores en el porvenir y dedicaban el sobrante de sus beneficios al embellecimiento de sus residencias de tal suerte que las fachadas de las tiendas alineadas á lo largo de la calle parecían invitarlo á uno como hubieran podido hacerlo dos hileras de sonrientes vendedoras hasta el domingo cuando aquellos atractivos encantos estaban ocultos y la calle parecía relativamente desierta ofrecía marcado contraste con las inmediaciones bastante sucias contraste parecido al de un fuego brillante en medio de un bosque sombrío no cabe duda de que aquellas persianas recién pintadas aquellos bronces relucientes y aquella nota de limpieza y de alegría sorprendían y agradaban á los transeúntes a dos casas de distancia de la esquina de la calle a mano izquierda yendo hacia el este la línea se hallaba cortada por la entrada de un callejón sin salida en el que se levantaba un edificio de aspecto triste cuyos aleros se extendían sobre la calle tenía dos pisos ninguna ventana sólo una puerta en la planta baja y el muro deteriorado que se elevaba hasta el extremo superior en todo demostraba aquella construcción largo tiempo de abandono y descuido la puerta en la cual no había ni campanilla ni picaporte estaba deteriorada y sucia los vagos acostumbraban sentarse en el escalón de ella y la utilizaban para encender fósforos los muchachos de las escuelas habían probado sus cuchillas en las molduras y durante muchísimo tiempo nadie se había preocupado de rechazar á aquellos visitantes ó de reparar sus daños el señor infil y el abogado cruzaban por el otro lado de la callejuela y al llegar frente aquel edificio el primero señaló á la puerta con su bastón habéis observado alguna vez esta puerta preguntó y cuando su amigo le hubo contestado afirmativamente añadió se halla enlazada en mi memoria con una historia harto singular de veras dijo utterson con una ligera alteración en la voz qué historia es esa héla aquí replicó el señor infil regresaba á mi casa desde un punto lejano a eso de las tres de la madrugada una obscura noche de invierno y mis pasos me llevaron á una parte de la ciudad en donde no se veía más que los faroles todo el mundo dormía las calles se hallaban iluminadas como para una procesión y completamente desiertas mi ánimo había llegado á hallarse en aquel estado en que se desea ardientemente ver á un agente de policía de pronto vi dos personas una de ellas era un hombrecillo que caminaba á buen paso hacia el este y la otra una niña de ocho á diez años que corría tanto como le era dable por una calle transversal al cruzarse en la interseccion de las dos calles chocaron uno con otro y el hombre pisoteó con la mayor calma el cuerpo de la niña dejándola tendida en el suelo y continuando su camino aquello no era el proceder de un hombre sino más bien el del diablo indio de jugernot lancé un grito eché á correr cogí á mi hombre por el cuello y lo llevé al punto en donde ya alrededor de la criatura que se quejaba lastimosamente había varias personas estaba enteramente tranquilo y además no opuso la menor resistencia pero me lanzó una mirada que me infundió verdadero terror las personas que habían salido de la casa inmediata eran todas de la familia de la niña y poco después llegó el médico á quien habían ido á buscar en realidad la criatura no estaba gravemente herida sino más bien asustada según dijo el facultativo y tal vez podríais suponer que las cosas no pasaron de ahí pero había una circunstancia curiosa desde el primer golpe de vista había experimentado yo odio contra el agresor así como la familia de la niña lo cual era muy natural lo que más me sorprendió fué la conducta del médico era un tipo ordinario sin nada de particular con un marcado acento escocés y de aspecto tranquilo y pacífico pero no pudo menos de experimentar la misma conmoción que nosotros cada vez que miraba mi prisionero veía yo que el doctor palidecía y contenía el deseo de arrojarse sobre él yo comprendía lo que pensaba y él á su vez también comprendía mi pensamiento y como no era posible asesinar á aquel hombre optamos por lo mejor le dijimos que nos proponíamos hacer tanto ruido respecto de aquel asunto que su nombre sería maldecido de uno extremo á otro de londres mientras le decíamos esto nos vimos obligados á defenderlo contra las mujeres que parecían tan exaltadas como arpías en mi vida he visto una reunión de caras que demostrasen el odio que aquellas y en medio de todos nuestro hombre parecía hacer alarde de una presencia de espíritu brutal sarcástica como desafiando á todos aunque en el fondo yo veía que estaba asustado si lo que deseais dijo es sacar dinero á costa de este incidente me declaro vencido todo caballero desea evitar el escándalo añadió decidme la suma que pretendéis la fijamos no sin trabajo en cien libras esterlinas para la familia de la niña se comprendía que hubiera querido resistir pero había en todas nuestras fisonomías algo que debió asustarle y concluyó por acceder después fué preciso obtener el dinero y á dónde creéis que nos llevó precisamente al mismo lugar en que se halla esa puerta sacó rápidamente una llave entró y volvió á salir con diez libras de oro y un vale por el resto á cargo del banco de cut pagadero al portador y á la vista y firmado con un nombre que no puedo decir era un nombre muy conocido y más de una vez publicado en caracteres de imprenta la suma era fuerte pero la firma valía mucho más si realmente era auténtica me tomé la libertad de hacer notar á nuestro personaje que todo aquel negocio parecía fantástico y que no era común que un hombre entrase á las cuatro de la madrugada por la puerta de una cueva para salir con un vale perteneciente á otra persona por un valor de cerca de cien libras pero acogió mi indicacion con una tranquilidad perfecta y dijo con tono sarcástico tranquilizaos voy á permanecer con ustedes hasta que se abra el despacho del banco y cobraré el vale yo mismo partimos todos el doctor el padre de la niña nuestro hombre y yo pasamos el resto de la noche en mi casa por la mañana después de haber almorzado fuimos juntos al banco presenté el vale dudando si seria falso pero nada de eso era bueno vaya vaya exclamó utterson veo que experimentais igual duda que yo repuso infil sí es verdaderamente una historia original en cuanto á mi hombre era un ser con el cual nadie hubiera querido tener tratos un hombre temible y peligroso y la persona que firmó el vale pertenece á la flor de la alta sociedad es muy conocida y lo que da lugar á mayores sospechas es que forma parte de los que se tienen por hombres de bien y á quienes se llama así yo creo que es un hombre honrado que tiene que pagar á peso de oro el silencio de alguien que conoce alguna locura de su juventud así es que á esa casa de la puerta le llamo yo la casa de la difamación aunque como lo podéis comprender todo esto se haya lejos de explicar las cosas añadió y después continuó pensativo sumido al parecer en profunda meditación pero no tardó en salir de ella por la siguiente pregunta que le dirigió y no sabéis si el firmante del vale vive aquí ah sería verdaderamente una hermosa residencia para él repuso infil pero he tenido la suerte de lograr algunas noticias relativas á sus señas no vive aquí y jamás habéis preguntado nada respecto del sitio en que está la puerta volvió á decir el señor utterson no señor he tenido esa delicadeza añadió infil tengo viva repugnancia por las preguntas eso se asemeja demasiado á lo que se hará el día del juicio final lanzáis una pregunta y es como si tiraseis una piedra estáis tranquilamente sentado en la cima de una colina y la piedra desciende arrastrando á otras consigo y resulta que un viejo pájaro cualquiera el último de quien os acordáis queda herido por la piedra en su propio jardín en su misma casa y la familia se ve obligada á cambiar de nombre á causa del escándalo no señor he llegado á hacer de ello una regla de conducta cuanto más sospechosa me parece una cosa menos pregunto es verdaderamente un buen método dijo el abogado pero he estudiado el paraje yo mismo siguió diciendo infil la construcción no se parece apenas á una casa no tiene ninguna otra puerta y nadie ha entrado ó salido por esa en un largo espacio de tiempo sino el caballero de mi historia hay tres ventanas con vista al callejón sin salida en el piso principal debajo no existe ninguna los postigos están siempre cerrados pero se ven limpios además tiene una chimenea que echa humo constantemente luego alguien debe vivir allí mas no es absolutamente seguro pues las casas de aquel callejón sin salida encajan de tal modo unas dentro de otras que es difícil decir dónde concluye una y comienza otra caminaron durante algún tiempo sin decir una palabra infil exclamó el señor utterson tenéis una excelente regla de conducta así lo creo repuso infil pero a pesar de todo continuó el jurisconsulto hay una cosa que quisiera preguntaros desearía saber el nombre del hombre que pisoteó á la niña bien contestó infil no veo ningún mal en ello era un individuo llamado hyde dijo utterson qué clase de hombre es no es fácil de describir se observa en todo su exterior cierta falsedad algo desagradable algo evidentemente detestable jamás he visto un hombre que me agrade menos y casi no sé por qué debe haber en él algo deforme produce el efecto de una gran deformidad aunque no me sea posible precisarla tiene una mirada extraordinaria y sin embargo nada puedo especificar que se salga de lo común y ordinario no no señor no me es posible llegar á ninguna conclusión ni tampoco describirlo y no es por falta de memoria pues puedo verlo en este mismo instante el señor utterson anduvo algunos pasos mas sin interrumpir el silencio y luego preguntó como obligado por sus reflexiones estáis seguro que hizo uso de una llave querido señor dijo infil notablemente sorprendido por aquella pregunta sí ya sé continuó utterson ya sé que eso debe parecer extraño el hecho es que no os pregunto el nombre de la otra persona porque la conozco ya lo veis ricardo vuestra relación ha dado en el blanco si en algún punto habéis sido inexacto haríais bien en rectificar creo que hubierais podido avisarme replicó infil con algo de mal humor pero he sido completamente exacto el hombre tenía una llave y lo que es mas la tiene todavía lo vi usarla no hace aun una semana utterson lanzó un profundo suspiro pero no volvió á hablar y el joven reanudando entonces la conversación añadió he aquí para mí una nueva lección y otro motivo para callar me avergüenzo de haber tenido la lengua demasiado larga y convengamos en no volver á tratar de este asunto de todo corazón respondió el abogado os doy mi palabra y un apretón de manos ricardo fin del capítulo uno capítulo dos de el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto esta grabación de librivox es de dominio público capítulo dos en busca del señor hyde aquella noche el señor utterson volvió á su habitación de soltero con el ánimo sombrío y se sentó sin placer ante la mesa en donde se hallaba servida la comida tenía costumbre el domingo cuando concluía de comer de ir á sentarse junto al fuego con un tomo de cualquier teólogo árido sobre su pupitre permaneciendo así hasta que el reloj de la vecina iglesia tocaba doce campanadas y entonces iba tranquilamente á acostarse sin embargo la noche aquella así que quitaron el mantel tomó una bujía y fue a su gabinete allí abrió su cofre y sacó del sitio más secreto un documento envuelto en un sobre en el cual estaba escrito lo siguiente testamento del doctor jekyll y se sentó melancólicamente para estudiar su contenido el testamento era hológrafo pues aunque utterson se había encargado de guardarlo una vez hecho no quiso intervenir en su redacción aquel testamento declaraba que no sólo en el caso del fallecimiento de enrique jekyll doctor en medicina etc etc todos sus bienes deberían pasar á manos de su amigo y bienhechor eduardo hyde sino que por la desaparición ó una ausencia inexplicable del doctor jekyll ausencia que excediese de un período de tres meses el referido eduardo hyde debería tomar la posesión de los bienes de dicho enrique jekyll sin ningún otro plazo y libre de toda carga ú obligación salvo algunas pequeñas sumas que pagar á los criados de la casa del doctor hacía ya mucho tiempo que aquel documento desagradaba al abogado le molestaba á la vez en su calidad de jurisconsulto y en el concepto de partidario de los usos sensatos y ordinarios de la vida y de enemigo de todo lo extravagante además su desconocimiento de la persona del señor hyde era lo que había aumentado su indignación y ahora gracias á un acontecimiento inesperado le conocía ya era bastante malo que tuviese un nombre respecto del cual nada podía saber que nada decía y era mucho peor cuando aquel nombre fué revestido con detestables imputaciones y el espeso y nebuloso velo que había cubierto sus ojos durante tanto tiempo se rasgó de golpe para dejarle ver á un verdadero demonio después de esto apagó la bujía se puso un gabán y salió encaminóse hacia la plaza cavendish ciudadela de la medicina en donde su amigo el gran doctor lanyon tenía su casa y recibía á sus numerosos clientes si alguien sabe será lanyón se dijo á sí mismo el jurisconsulto el solemne ayuda de cámara le conocía y le saludó como no se le sometía á las interminables antesalas de las visitas ordinarias fué directamente desde la puerta hasta el comedor en donde se hallaba el doctor lanyon el doctor era un caballero que vivía bien excelente compañero saludable bien portado y de rostro algo encendido su cabello había encanecido antes de tiempo y lo llevaba desordenado sus ademanes eran bruscos y alborotados al ver a utterson dejó la silla y corrió a su encuentro tendiéndole ambas manos aquella efusión que era uno de sus hábitos tenía algo de teatral pero se hallaba cimentada sobre verdaderos sentimientos de amistad pues ambos eran antiguos camaradas y con discípulos en la escuela y la universidad que se guardaban mutua consideración y aunque no sea consecuencia de ello les agradaba hallarse juntos después de una corta y trivial conversación el abogado llegó al asunto que le aguijoneaba penosamente el espíritu supongo lanyon dijo que vos y yo debemos ser los dos amigos más viejos que tiene enrique jacquil yo quisiera que los amigos fuesen más jóvenes contestó riéndose el doctor lanyon pero creo que así es y qué más lo veo tampoco a menudo ahora cómo exclamó utterson yo creía que teníais intereses comunes los hemos tenido repuso el doctor pero desde hace diez años el doctor enrique jacquil se ha vuelto demasiado fantástico para mí comenzaba a emprender un mal camino mal camino desde el punto de vista intelectual y aunque sigo sin duda interesándome por él a causa de nuestro antiguo y buen compañerismo he visto y veo muy rara vez a nuestro hombre en estos últimos tiempos sus extravagantes ideas añadió el doctor poniéndose encarnado hubieran hecho reñir a damonia pitias ese pequeño estallido de cólera llevó un poco de calma y algo de alivio al ánimo de utterson habrán diferido únicamente de opinión en alguna cuestión científica pensó para sí y no siendo hombre capaz de tener pasiones científicas salvo el caso del procedimiento y diligencias de su oficio añadió hablando consigo mismo no será cosa grave dejó algunos segundos de respiro para que se repusiese su amigo y le lanzó la pregunta a objeto de su visita habéis visto alguna vez a uno de sus protegidos un tal hide hide repitió lanyón no jamás he oído nada de él su amistad debe ser posterior a nuestras pequeñas diferencias esos eran los únicos informes que llevaba el abogado al regresar a su gran lecho sombrío sobre el cual se agitó en todos sentidos hasta las primeras horas de la mañana fue una noche aquella de poco descanso para su atormentado espíritu envuelto en obscuridades y asediado por la duda las seis daban en la cercana iglesia también situada con respecto a la habitación del señor utterson y éste continuaba soñando en su problema hasta entonces sólo le había considerado desde el punto de vista intelectual pero en aquel momento estaba dominado por las diferencias por los altos de su imaginación y aunque acostado y volviéndose de un lado para otro en medio de la sombría obscuridad del cuarto conservada por espesas colgaduras la historia del señor infil se iba desenvolviendo delante de él y todos los detalles se le presentaban como cuadros luminosos de un panorama veía primero los espacios inmensos de una ciudad alumbrados por faroles luego la forma de un hombre caminando rápidamente después la de una criatura que volvía corriendo de la casa del médico y en fin su encuentro y aquel diablo de apariencia humana pisoteando á la niña y marchándose sin que le detuviesen sus gritos su visión continuaba veía un cuarto en una hermosa casa en donde dormía su amigo soñando y sonriendo á sus sueños abrirse la puerta del cuarto separarse los cortinajes despertarse su amigo y frente á él presentarse una forma que tenía el poder aun en aquella hora indebida de hacerle levantar y darle órdenes aquella forma con dos rostros tan distintos persiguió el espíritu del abogado toda la noche y si lograba dormirse algunos instantes seguía viendo la forma deslizarse disimuladamente á lo largo de las casas cerradas ó caminando rápidamente más rápidamente aún hasta caer desvanecida á través del laberinto de una ciudad alumbrada iluminada y luego en la esquina de cada calle pisotear á una criatura y abandonarla á pesar de sus lamentos y sus gritos aquella forma no tenía jamás un rostro que permitiese reconocerla y hasta en sueños no tenía una cara conocida ó la que tenía se ocultaba y desvanecía cuando quería mirarla y así fué gracias á ese sueño como creció y creció en el ánimo del abogado aquella curiosidad verdaderamente extraña casi extravagante de conocer la fisonomía del verdadero señor hyde pensaba que si alguna vez llegaba á fijar sus ojos en él se aclararía el misterio desapareciendo en absoluto como sucede con todo lo sobrenatural cuando se examina de cerca hallaría sin duda alguna razón para explicar la extraña preferencia ó esa esclavitud de su amigo llámesele como se quiera y también las cláusulas sorprendentes de su testamento sea lo que fuere no cabe duda de que el rostro valía la pena de ser visto ese rostro de un hombre cuyas entrañas no tenían compasión ni piedad ninguna era rostro que sólo con presentarse había logrado inspirar en el ánimo del insensible infil un sentimiento de odio profundo desde aquel instante atterson se puso a examinar frecuentemente la puerta de la callejuela de las tiendas por la mañana antes de la hora del escritorio al mediodía cuando los negocios estaban en plena actividad y teniendo escaso tiempo por la noche a la luz de una luna velada por la niebla en una palabra con todas las luces y a todas horas sólo en medio del gentío podía verse el abogado en aquel sitio al fin su paciencia se vio recompensada era una noche hermosa y apacible helaba y las calles estaban tan limpias como el piso de un salón de baile los faroles cuyos mecheros no agitaba ni el más ligero soplo de aire daban la cantidad de luz y de sombra requerida hacia á las diez cuando todas las tiendas estuvieron cerradas la callejuela quedó desierta y silenciosa sin oírse más que el ruido sordo de sus alrededores del otro lado de la calle se percibían los movimientos las idas y venidas en el interior de las casas distinguiéndose los pasos de los transeúntes mucho antes de verlos hacía algunos minutos que Atterson estaba en su puesto cuando llamó su atención un paso ligero y extraño que se aproximaba en el curso de sus nocturnas peregrinaciones había llegado a acostumbrarse a distinguir en medio de los zumbidos y de los ruidos más diferentes de una gran ciudad los pasos de una persona sola lejos aún y que venía bruscamente á él pero nunca se había sentido su atención tan excitada ni tan fija como en aquel momento definitivo y poseído de un presentimiento absoluto y supersticioso de un buen éxito se ocultó en la entrada del callejón los pasos se acercaban rápidamente haciéndose más y más distintos en el recodo de la calle el abogado mirando desde su escondite no tardó en ver con qué clase de hombre se las tenía que haber este era pequeño vestido con sencillez su exterior aún a aquella distancia no fue enteramente del agrado del observador el hombre fué derecho á la puerta atravesando el arroyo para ganar tiempo y sin dejar de andar sacó una llave del bolsillo como quien llega á su casa el señor utterson atravesó la calle y le tocó el hombro cuando pasaba diciendo el señor hyde si no me equivoco hyde retrocedió vivamente y su respiración pareció cambiarse en un silbido pero su temor sólo fue momentáneo y aunque no podía ver el rostro del abogado contestó con sequedad ese es mi nombre qué me queréis veo que vais a entrar repuso el abogado soy un antiguo amigo del doctor jekyll utterson de la calle gaunt debéis haber oído mi nombre y encontrándoos tan a propósito he pensado que tendríais la bondad de recibirme no hallaréis al doctor jekyll no está en su casa replicó hyde soplando en el cañón de la llave y luego de repente sin mirar al abogado añadió cómo me habéis conocido ahora os toca á vos dijo utterson queréis concederme un favor con mucho gusto contestó hyde de qué se trata queréis dejarme ver vuestro rostro preguntó el abogado hyde pareció vacilar luego impelido sin duda por alguna reflexión súbita se volvió enseñando el rostro con cierto aire de provocación o desafío y ambos se miraron fijamente durante algunos segundos ahora os reconoceré dijo utterson lo cual puede ser conveniente sí replicó hyde no me disgusta que nos hayamos encontrado y a propósito os daré las señas de mi casa y le dijo un número de una calle en sobo dios mío pensó utterson se habrá acordado también él del testamento pero guardó sus temores para sí y murmuró algunas palabras como para agradecer las señas dadas bien veamos dijo hyde cómo me habéis conocido por una descripción fué la respuesta una descripción de quién tenemos amigos comunes dijo utterson amigos comunes repuso hyde como un eco y con voz ronca quiénes son jekyll por ejemplo dijo el abogado jamás os ha dicho nada exclamó hyde con un movimiento de cólera no os creía capaz de mentir algo dura me parece esa palabra replicó utterson hyde lanzó una estrepitosa carcajada y con una rapidez extraordinaria levando el pestillo de la puerta y desapareció dentro de la casa el abogado se quedó inmóvil y desconcertado al ver la desaparición de hyde al cabo de un rato echó á andar calle arriba deteniéndose á cada paso y llevándose una mano á la frente como un hombre presa de la mayor perplejidad el problema cuya solución buscaba según iba caminando era de aquellos que rara vez la tienen el señor hyde era pálido y de pequeña estatura producía la impresión de lo deforme sin que fuese posible designar esa deformidad con una palabra exacta tenía una sonrisa desagradable se había conducido con una mezcla criminal de timidez y de audacia había hablado con una voz ronca que silbaba por momentos y algo cascada todos estos detalles le eran contrarios pero aun reunidos no bastaban para explicar la repugnancia el odio y el miedo con que los consideraba utterson debe de haber algo más se dijo perplejo hay algo más si pudiese darle a eso un nombre ese hombre apenas se parece á un ser humano tiene algo de troglodita será esto como la antigua historia del doctor fell o es únicamente el simple reflejo e irradiación de un alma mala que pasa á través de él y que altera ó desnaturaliza su envoltorio corporal por qué oh mi pobre viejo enrique shackel si alguna vez he leído la firma de satanás puesta en un rostro ha sido en el de vuestro nuevo amigo precisamente al doblar la esquina de la calle había un grupo de antiguas y grandes casas en su mayor parte ya muy deterioradas divididas en pisos con habitaciones separadas que se alquilaban a hombres de todas clases y condiciones grabadores arquitectos abogados sin clientes y agentes de negocios dudosos una de aquellas casas sin embargo la inmediata la de la esquina de la calle se hallaba ocupada por un solo inquilino y á la puerta de aquella casa que tenía cierto aspecto de comodidad y de riqueza aunque medio sumida en la oscuridad porque únicamente la alumbraba un farol interior fue donde se detuvo a utterson y á la que llamó un criado anciano y de buen porte abrió la puerta paul está en casa el doctor jekyll preguntó el abogado voy á ver utterson contestó paul haciendo entrar al jurisconsulto en un extenso recibimiento bajo de techo y embaldosado adornado con hermosos armarios de roble y calentado al estilo de las casas de campo por un gran fuego que ardía en una chimenea abierta queréis esperar aquí junto al hogar caballero ó preferís pasar al comedor aquí gracias contestó el abogado aproximándose al fuego aquella habitación en la que se quedó solo por unos momentos era la predilecta de su amigo el doctor y el mismo utterson tenía costumbre de hablar de ella como de la más agradable de londres pero aquella noche utterson se hallaba en una situación excepcional el rostro de hyde no se apartaba de su memoria sentía cosa rara en él como disgusto de la vida y su espíritu entristecido le hacía ver como una amenaza en los reflejos de las llamas sobre las partes brillantes de los armarios y en los oscilantes movimientos de las sombras del techo cuando paul regresó y anunció que el doctor jekyll había salido he visto al señor hyde entrar por la vieja puerta del gabinete de anatomía paul le dijo el abogado es eso natural no estando en casa al doctor jekyll completamente natural y regular señor utterson repuso el criado el señor hyde tiene una llave de aquella puerta vuestro amo paul parece tener la mayor confianza en ese joven sí señor es verdad contestó paul todos tenemos orden de obedecerle no creo haber encontrado aquí jamás al señor hyde dijo utterson oh seguro que no nunca come aquí añadió el ayuda de cámara en realidad pocas veces oímos hablar de él en este lado de la casa casi siempre entra y sale por el laboratorio bien buenas noches paul buenas noches señor utterson y el abogado emprendió el camino de su casa con el corazón oprimido pobre enrique jekyll decía hablando consigo mismo tengo el presentimiento de que va por mal camino era libertino cuando joven hace tiempo es verdad pero según la ley de dios siempre tarde o temprano llega para cada uno el castigo de sus pecados y debe ser algo así el espectro de algún antiguo pecado el cáncer roedor de alguna vergüenza oculta cuyo castigo viene cuando años después la memoria ha olvidado la falta y el amor propio la ha excusado asustado por sus mismas ideas recordó su pasado buscando y escudriñando en todos los rincones de su memoria temeroso de que algún antiguo pecado se mostrase en plena luz su pasado era bastante limpio y sin tacha pocos hombres hubieran podido leer las páginas de su vida con menor temor y aprensión y sin embargo sentíase como profundamente humillado a causa de las numerosas malas acciones que creía haber cometido al mismo tiempo que se gozaba con el recuerdo de las que había sabido evitar volviendo al asunto que le preocupaba tuvo un rayo de esperanza si se pudiera profundizar en el estudio de ese hyde se dijo para sí debe tener grandes secretos secretos siniestros a juzgar por su cara secretos ante los cuales las peores acciones del pobre jekyll serían como brillantes rayos de sol pero las cosas no pueden seguir así se me hiela la sangre cuando pienso que ese ser se arrastra como un ladrón hasta el lecho de enrique pobre enrique qué despertar el tuyo y lo más peligroso de todo eso es que si el tal hyde sospecha la existencia del testamento tendrá prisa por heredar es preciso que yo me ocupe de este asunto si jekyll quiere permitírmelo añadió si jekyll quiere dejarme obrar pues una vez más vió ante sus ojos escritas con igual claridad que en el papel las extrañas cláusulas del testamento fin del capítulo dos capítulo tres de el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto souler esta grabación de librivox es de dominio público capítulo tres el doctor jekyll estaba tranquilo quince días después por una feliz casualidad el doctor daba una de sus alegres comidas á cinco ó seis antiguos amigos hombres inteligentes respetables y conocedores del buen vino el señor utterson que era uno de ellos se arregló de modo que permaneció allí después de haberse marchado los demás no fué aquello un hecho fortuito porque ya había ocurrido otras veces en donde querían á utterson lo querían de veras los anfitriones se complacían en retener al austero abogado cuando los demás convidados con la lengua suelta y el corazón alegre habían traspasado el umbral de la puerta les era grato permanecer algún tiempo en su discreta compañía comenzando así á acostumbrarse á la soledad en que iban á quedar y habituando el espíritu al silencio pasada la exuberante alegría producida por el banquete el doctor jekyll no era una excepción de esta regla y sentado en el lado opuesto al fuego él hombre de unos cincuenta años bien constituido de rostro barbilampiño con un aspecto quizá algo disimulado pero de apariencia inteligente y bondadosa daba á entender que experimentaba por utterson una amistad tan viva como sincera deseaba hablaros jekyll comenzó diciendo el señor utterson recordáis aquel testamento vuestro un atento observador hubiera podido notar que el asunto no era agradable al doctor pero lo acogió alegremente al parecer mi pobre utterson le dijo sois desgraciado tratándose de un cliente como yo jamás he visto á un hombre tan turbado como vos cuando mi testamento excepción hecha del intratable pedante el doctor lanyon cada vez que habla de lo que llama mis herejías científicas piense que es un excelente compañero no tenéis necesidad de fruncir el entrecejo sí un excelente compañero y cada dia deseo verlo mas á menudo pero á pesar de todo es un intratable pedante un pedante declamador é ignorante nunca me ha contrariado tanto un hombre como lanyon ni me he equivocado con otro como con él ya sabéis que jamás he aprobado vuestro testamento dijo el señor utterson volviendo al tema de su conversación mi testamento sí ciertamente lo conozco añadió el doctor algo contrariado ya me habíais hablado de eso pues bien os lo vuelvo á decir continuó el jurisconsulto he sabido algo respecto del tal hyde la ancha y hermosa cara del doctor jekyll palideció y un círculo negruzco se dibujó alrededor de sus ojos no deseo oír nada más exclamó pensaba que no volveríamos á hablar de esa cuestión según lo teníamos convenido lo que he sabido es horrible dijo utterson no puedo variar nada no comprendeis mi situación replicó el doctor con cierta incoherencia mi situación es penosa utterson mi situación es verdaderamente extraña muy extraña es uno de esos asuntos que no se pueden arreglar con palabras jekyll dijo utterson me conocéis soy hombre en quien se puede confiar y á quien todo se puede decir decidme toda la verdad en confianza y tengo la seguridad de poder sacaros de esa situación mi buena utterson repuso el doctor lo que hacéis es bueno es francamente una gran bondad de vuestra parte y no puedo hallar expresiones suficientes para daros las gracias os creo en absoluto me fiaría de vos antes que de cualquiera otro hombre antes que de mí mismo si tuviese que escoger pero no es lo que os imaginais no es tan malo y para tranquilizar vuestro buen corazón os diré una cosa y es que en el instante mismo que yo quiera podré librarme desembarazarme del señor hyde dicho esto he aquí mi mano gracias otra vez sin embargo quiero añadir una palabra utterson y estoy persuadido de que no la llevareis á mal ese es un asunto privado y os ruego que lo dejéis dormir utterson reflexionó un momento mientras seguía mirando al fuego del hogar no dudo que quizás tengais razón dijo en fin levantándose pues bien ya que hemos hablado de este asunto y por última vez según lo espero siguió diciendo el doctor hay un punto que desearía haceros comprender bien tengo realmente grandísimo interés por ese pobre hyde sé que lo habéis visto me lo ha dicho y temo que haya sido grosero pero tengo afecto muchísimo afecto por ese hombre y si llego á perecer utterson deseo que me prometais sufrirlo y hacer valer sus derechos creo que lo haríais si lo supieseis todo y aliviaríais mi espíritu de un gran peso si me lo prometieseis no puedo asegurar á pesar de todo que llegue á quererle dijo el abogado no es eso lo que os pido contestó jekyll como si defendiese una causa y apoyando la mano sobre el brazo de utterson no os pido más que justicia os pido que le ayudéis por amor a mí cuando yo no esté aquí utterson no pudo impedir que se le escapase un profundo suspiro bien dijo lo prometo capítulo iv el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto un año después poco más ó menos en el mes de octubre de la ciudad de londres quedó horrorizada por un crimen que demostraba una brutalidad poco común siendo el hecho mas ruidoso aun á causa de la alta posición de la víctima una criada que vivía en una casa situada cerca del río subía á acostarse hacia las once aunque la neblina había cubierto la ciudad durante las primeras horas del día la noche estaba clara y la callejuela a la cual tenía vistas la ventana del cuarto de la criada se hallaba brillantemente iluminada por la luz de la luna llena nuestra mujer tenía ideas románticas pues se sentó sobre su baúl que estaba colocado precisamente al lado de la ventana y se entregó por completo á sus ensueños jamás acostumbraba á decir derramando lágrimas cuando refería después el acontecimiento jamás se había sentido tan en paz con todos los hombres ni había tenido ideas tan buenas acerca del mundo hallándose sentada así vió a un caballero de edad de buen porte con el pelo blanco que caminaba casi rozando la pared de la callejuela a su encuentro fué otro caballero de pequeña estatura en quien no había reparado ella al principio cuando llegaron bastante cerca uno de otro para poder hablar el hombre de más edad se inclinó acercándose al otro con la mayor deferencia no pareció que el objeto de su pregunta fuese de grande importancia y según su manera de hablar podía suponerse que sólo preguntaba el camino la luna se reflejaba en su rostro mientras hablaba y la muchacha se alegraba de verlo porque parecía indicar un carácter ingenuo con un no sé qué de altivo y como de amor propio bien fundado en esto los ojos de la joven se volvieron hacia el otro personaje y le sorprendió reconocer en él a un señor hyde que había una vez visitado a su amo y cuya presencia le desagradó tenía en la mano un pesado bastón con el cual jugaba no contestó y parecía apartarse con una impaciencia mal contenida de pronto tuvo un terrible acceso de cólera pateando blandiendo el bastón y agitándose como un loco según los términos mismos empleados por la criada el señor anciano retrocedió un paso como sorprendido y ofendido pero el señor hyde arrebatado le acometió á palos y lo derribó al mismo tiempo y con la furia de un mono pateó el cuerpo y le descargó una lluvia de golpes bajo los cuales se rompían los huesos rodando la víctima hasta el arroyo viendo aquellos horrores y oyendo los golpes la muchacha perdió el conocimiento eran las dos de la madrugada cuando volvió en sí y fué en busca de la policía el asesino había huido hacía ya tiempo y la víctima yacía en medio de la callejuela horriblemente mutilada el bastón que sirvió para cometer el delito aunque de madera dura rara y pesada estaba roto por la mitad á causa de los golpes dados con una ferocidad insensata uno de los pedazos había quedado allí y el otro debió probablemente llevárselo el asesino al registrar á la víctima se le encontraron una bolsa y un reloj de oro pero ninguna tarjeta ni papeles salvó un sobre cerrado y sellado que iba sin duda á echar al correo y en el cual estaban escritos el nombre y las señas del señor utterson aquel sobre fué llevado al abogado al día siguiente por la mañana antes de que se levantase así que lo vió y supo las circunstancias en que había sido encontrado sus labios se contrajeron nada diré hasta haber visto el cadáver exclamó esto puede ser muy serio servíos esperar á que me vista y con la misma cara impasible tomó su desayuno y partió en coche hasta el vecino puesto de policía en donde se encontraba el cadáver tan pronto como entró en la celda inclinó la cabeza y dijo sí le reconozco tengo el sentimiento de decir que es dios mío será posible caballero exclamó el agente de policía y sus ojos brillaron con el fulgor de la alegría del oficio este asunto hará ruido y quizá podáis ayudarnos á encontrar al asesino luego refirió rápidamente lo que había visto la criada y enseñó el pedazo roto del bastón Utterson se había estremecido ya al oír el nombre de Hyde pero cuando le enseñaron el bastón no le quedó la menor duda roto y todo lo reconoció por habérselo regalado hacía muchos años a enrique jekyll es hyde preguntó el abogado persona de pequeña estatura es pequeño y tiene muy mala mirada según ha declarado la criada añadió el agente Utterson reflexionó luego levantando la cabeza dijo si queréis venir conmigo en mi carruaje creo poder llevaros á casa del asesino serían entonces las nueve de la mañana y era el primer día de gran neblina de la estación un inmenso velo sombrío cubría la ciudad pero el viento rompía de cuando en cuando aquellas nubes de vapor y como el coche caminaba con precaución Utterson pudo presenciar á su sabor un continuo cambio de sombras y de luz pues ya la obscuridad era como al anochecer ya se veía por el contrario una claridad viva como la que proyecta un incendio y ya por fin la neblina se desvanecía completamente y un descolorido rayo de luz penetraba por entre los torbellinos de nubes el triste barrio de soho visto a través de aquellos rápidos claros con sus calles enfangadas sus transeúntes sucios sus faroles encendidos para poder luchar contra aquella invasión de oscuridad parecía en la mente del abogado como la parte de una ciudad presentada en una pesadilla entrevista en sueños sus pensamientos además eran lúgubres y al volver la vista hacia su vecino de coche sintió algo de ese temor que inspiran siempre la ley y sus representantes y que puede experimentar hasta el hombre más honrado cuando el carruaje llegó frente al número indicado la neblina se disipó un poco y le dejó ver una calle sucia una taberna una casa de comidas de precio ínfimo una tienda en donde vendían periódicos á cinco céntimos y lechugas á dos cuartos muchos niños harapientos acurrucados en las puertas de las casas y numerosas mujeres de distintas nacionalidades que iban y venían llevando en la mano las llaves de sus cuartos de donde salían para ir á tomar el trago de la mañana poco después la neblina volvió á ser intensa y se halló separado de todos aquellos desagradables cuadros allí estaba la residencia del favorito de enrique jekyll de un hombre que debía heredar la cuarta parte de un millón de libras esterlinas una mujer de edad de rostro pálido y cabello blanco abrió la puerta tenía mala cara aunque suavizada por la hipocresía pero sus modales nada dejaban que desear sí dijo aquí vive el señor hyde pero no está en casa añadió que había llegado por la noche muy tarde y que había vuelto á salir haría poco menos de una hora nada de particular había en eso sus costumbres eran muy poco uniformes y estaba á menudo ausente en prueba de ello dijo que hacía dos meses que no lo había visto hasta la tarde del día anterior perfectamente deseamos ver su habitación dijo el abogado y como la mujer empezaba á manifestar que era imposible bueno es que sepais continuó que el señor es el inspector newcomen del distrito de scotland un relámpago de siniestra alegría brilló en el rostro de la mujer exclamó tiene que haberse las con la policía que ha hecho y el inspector cambiaron una mirada parece que no es hombre muy popular observó el inspector y ahora buena mujer permitidnos hacer un examen minucioso de la habitación en toda la extensión de la casa que estaba enteramente vacía salvo la presencia de la vieja hyde sólo ocupaba dos piezas que se hallaban adornadas con lujo y buen gusto un armario estaba lleno de botellas de vino la vajilla era de plata la mantelería elegante de la pared colgaba un buen cuadro regalo supuso utterson de enrique jekyll quien era muy inteligente en pinturas las alfombras gruesas y de colores agradables pero en aquel momento había en las dos habitaciones indicios numerosos de un desorden reciente y precipitado se veían trajes en el suelo con los bolsillos vueltos para afuera en el hogar un montón de ceniza gris como si hubiesen quemado muchos papeles de entre las cenizas calientes aun sacó el inspector el lomo verde de un libro talonario de vales que había resistido á la acción del fuego la segunda parte del bastón roto se encontró detrás de la puerta y como esto confirmaba las sospechas el inspector se regocijó de ello una visita al banco en donde el asesino tenía un crédito de varios miles de libras completó su satisfaccion podéis estar seguro caballero dijo el inspector á utterson de qué caerá en mi poder es preciso que haya perdido la cabeza pues de otro modo jamás hubiera dejado aquí el trozo del bastón roto ni el pedazo del libro talonario no tenemos más que esperarlo en el banco y mandar publicar los anuncios con su filiación sin embargo esas señas no eran fáciles de dar pues el señor hyde tenía pocas intimidades el amo de la criada sólo le había visto dos veces no se tenía ninguna noticia respecto de su familia jamás había sido fotografiado y aquellas personas que pudieron describirlo no estuvieron conformes en muchos puntos como acostumbra suceder comúnmente con los observadores inexpertos sólo convenían en una cosa en esa idea vaga de una deformidad difícil de describir que había llamado la atención de cuantos lo habían visto capítulo cinco de el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert louis stevenson traducido por emilio augusto era ya muy entrada la tarde cuando utterson llegó á la puerta de la casa del doctor jekyll en donde fué recibido por paul quien lo condujo por las cocinas y atravesando un patio que en otro tiempo fué jardín hasta el edificio llamado indistintamente laboratorio ó gabinete de disección el doctor había comprado aquella casa á los herederos de un célebre cirujano pero como sus aficiones particulares le inducían más bien á la química que á la anatomía había cambiado el destino del edificio situado al extremo del jardín era la primera vez que el abogado penetraba en aquella parte de las habitaciones de su amigo examinó con curiosidad aquel edificio desaseado y sin ventanas miró á su alrededor con extrañeza mientras atravesaba la sala que antes se llenaba de estudiantes y ahora se hallaba vacía y silenciosa las mesas estaban cubiertas materialmente de aparatos químicos y el suelo de tarros y de manojos de paja la luz bajaba oscura desde la cúpula como en medio de una atmósfera nebulosa en el extremo unos cuantos escalones conducían á una puerta tapada con un lienzo rojo y pasando por esa puerta entró en fin utterson en el gabinete del doctor era una pieza espaciosa adornada con armarios con puertas de cristal y entre cuyos muebles se veían un espejo grande de cuerpo entero y una mesa escritorio ese gabinete recibía luz por tres ventanas cubiertas de polvo con vistas al patio el fuego chisporroteaba en el hogar una lámpara estaba colocada sobre la piedra de la chimenea pues hasta dentro de la casa dejaba sentir sus efectos la neblina muy cerca del fuego se hallaba sentado el doctor jekyll al parecer enfermo de cuidado no se levantó para ir al encuentro de su amigo pero le alargó una mano helada y le dio la bienvenida con voz conmovida y bien le dijo utterson así que paul se hubo marchado ya sabéis la noticia el doctor se estremeció la voceaban por el barrio contestó lo he oído todo desde mi comedor una sola palabra repuso el abogado que era cliente mío vos también lo sois y deseo saber lo que debo hacer habéis sido bastante loco para ocultar a ese hombre utterson juro por dios exclamó el doctor que jamás volverán mis ojos á mirarlo os doy mi palabra de honor de haber concluido con él en este mundo todo tiene fin y en realidad no necesita mi ayuda no lo conocéis como yo está el lugar seguro enteramente seguro atended bien á mis palabras no volverá nunca más á tratarse de él el abogado escuchaba con tristeza la actitud febril de su amigo no le agradaba parecéis estar muy seguro de él le dijo y por lo que os estimo espero que tendréis razón si el asunto llega a los tribunales vuestro nombre podrá salir a la luz estoy completamente seguro de él replicó jekyll para semejante certidumbre tengo razones que no me es posible comunicar á nadie pero hay un punto respecto del cual podréis darme consejo tengo he recibido una carta y estoy dudando si debo o no enseñarla á la policía desearía dejarla en vuestro poder utterson vos juzgaréis la cosa con saber y prudencia estoy cierto de ello tengo tanta confianza en vos teméis probablemente que esa carta pueda llegar a hacerlo descubrir preguntó el abogado no contestó el doctor no puedo decir que me preocupe lo que ocurra a hyde he concluido enteramente con él sólo pensaba en mí mismo hasta dónde podría exponerme a ese deplorable asunto utterson reflexionó durante algunos instantes le sorprendía el egoísmo de su amigo y sin embargo quedó en cierto modo tranquilo pues bien dijo dejadme ver la carta la carta estaba escrita con una letra extraña casi perpendicular y firmada eduardo hyde decía en términos breves que su bienhechor el doctor jekyll á quien desde tanto tiempo había recompensado tan indignamente las mil generosidades de él recibidas no tenía que afligirse ni alarmarse en cuanto á su salvación pues para escapar poseía medios en los cuales tenía absoluta confianza la carta agradó bastante al abogado porque parecía dar un color más favorable a la amistad que existía entre hyde y jekyll y se censuró interiormente por algunas sospechas que había llegado a concebir tenéis el sobre le preguntó lo he quemado repuso jekyll antes de reflexionar en lo que podía contener pero no tenía sello de correo la carta ha sido traída á la mano debo guardar la carta y esperar á mañana para tomar una determinación preguntó á utterson os ruego que juzguéis vos mismo y que obréis como os parezca mejor le contestó he perdido toda confianza en mí mismo bueno examinaré la cosa replicó el abogado pero me queda todavía que haceros una pregunta fue hyde quien dictó las frases de vuestro testamento referentes á esa desaparición pareció que una gran debilidad se apoderaba del doctor apretó los labios y bajó la cabeza lo he sabido dijo utterson tenía intención de asesinaros de buena habéis escapado pero hay algo que me ha contrariado mucho más que el peligro oh dios mío qué elección he recibido utterson y se cubrió el rostro con ambas manos al salir detúvose el abogado y cambió algunas palabras con paul decidme han traído hoy una carta a quien se parecía el portador paul afirmó que nada habían llevado sino por el correo y sólo circulares ante aquellas afirmaciones utterson volvió a experimentar sus antiguos temores la carta habría llegado sin duda por la puerta del laboratorio también era posible que hubiese sido escrita en el mismo gabinete del doctor y en este caso era preciso apreciarla de otro modo examinarla con el mayor cuidado y con gran prudencia en la calle los chiquillos vendedores de periódicos gritaban con voz ronca edición extraordinaria horrible asesinato de un miembro del parlamento esa fué la oración fúnebre de un amigo y cliente y el abogado no podía dejar de temer que la buena fama de otro de sus amigos se viese comprometida de rechazo en aquel escándalo de todos modos era una determinación difícil la que tenía que tomar y aunque generalmente acostumbraba a fiarse de su propio discernimiento comenzó a sentir la necesidad de pedir consejo a algún otro sino directa indirectamente poco después estaba sentado junto a la chimenea de su cuarto y el señor guest su primer pasante enfrente de él teniendo entre ambos a una distancia bien calculada del hierro cierta botella de vino añejo especial que durante mucho tiempo había permanecido en la cueva de la casa la neblina se cernía aún sobre la ciudad y los faroles encendidos brillaban como carbunclos en medio de los ruidos de todas clases que las espesas nubes hacían más sordos la vida general de la ciudad seguía su curso ordinario en las grandes arterias imitando el rugido poderoso de un fuerte viento pero gracias a la lumbre el cuarto tenía un aspecto alegre el vino había llegado ya al grado de calor deseado el rojo había adquirido con los años tonos más suaves parecidos a los colores tamizados de las vidrieras ojivales el ardor de las calientes tardes de otoño sobre las colinas plantadas de viñas iba a poder salir de su recipiente y dispersar las neblinas de londres poco a poco el abogado se fué volviendo más expansivo no había hombre para quien tuviese menos secretos que para el señor guest y hasta creía haberle confiado demasiados había ido a menudo a casa del doctor para tratar de asuntos conocía á paul era imposible que no hubiese oído hablar de la familiaridad con que el señor hyde era tratado en casa del doctor por consiguiente debía haberse formado una idea una opinión no era pues conveniente enseñarle una carta que podía explicar aquel misterio y además siendo un buen estudiante y perito en autógrafos consideraría aquel paso como muy natural y corriente el pasante era además hombre de buen juicio le hubiera sido difícil leer un documento tan extraño sin dejar escapar alguna observación y según fuese ésta podría utterson orientar su futura conducta es un triste suceso ese de sir danver dijo el abogado sí señor ha excitado vivamente el sentimiento público repuso el señor guest aquel hombre debía estar loco me gustaría saber vuestra opinión sobre eso contestó utterson tengo aquí un documento en forma de carta esto con reserva y entre los dos pues ignoro aun lo que haré de todos modos es un negocio feo pero he aquí el documento es nada menos que el autógrafo de un asesino los ojos de guest brillaron se recostó en la silla y leyó el documento con el mayor interés no señor dijo no es de un loco pero la letra es muy extraña y según parece el que lo escribió es también un hombre extraño añadió el abogado precisamente en aquel mismo instante entró el criado con una carta es del doctor jekyll señor preguntó el pasante me parece haber reconocido la letra algún asunto privado me invita a comer nada más porque queréis ver la carta sí permitidme por un momento y el pasante colocó una al lado de la otra ambas hojas de papel y las comparó cuidadosamente gracias caballero dijo al fin devolviéndole una y otra es un autógrafo muy interesante se sucedió una pausa durante la cual tuvo lugar una lucha en el ánimo del señor utterson que de repente preguntó al pasante guest por qué habéis comparado esas dos cartas pues bien señor utterson hay entre ellas una rara semejanza las dos letras son idénticas en muchos puntos sólo difieren en su oblicuidad es cosa original verdad sí señor muy original contestó guest no pienso hablar a nadie de esta carta me entendéis dijo el abogado sí señor contestó el pasante ya comprendo tan pronto como utterson se quedó solo se apresuró a guardar el documento en la caja de hierro en donde permaneció siempre cómo pensó será posible que enrique jekyll haya falsificado la letra de un asesino y la sangre se le heló en las venas fin del capítulo cinco capítulo seis de el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto es de dominio público capítulo seis notable incidente del doctor lanyon transcurrió algún tiempo ofreciéronse miles de libras esterlinas de recompensa pues la muerte de sir dunfer fue considerada por todos como un ultraje público pero hyde había desaparecido á pesar de las investigaciones de la policía lo mismo que si jamás hubiese existido desentrañáronse descubriéronse muchas cosas respecto de su vida pasada y verdaderamente el conjunto era vergonzoso refiriéronse historias sobre la crueldad á la vez insensible y violenta del hombre sobre su vida abyecta sus extraños conocidos sobre el odio que había ido dejando tras sí pero del momento presente ni siquiera un indicio desde la mañana del asesinato en que había dejado la casa de soho había desaparecido por completo poco á poco y con ayuda del tiempo utterson comenzó á reponerse de sus temores y su tranquilidad fué aumentando a su juicio la muerte de sir dunfer se hallaba ampliamente compensada con la desaparición de hyde ahora que aquella nefasta influencia no se ejercía el doctor jekyll tenía una vida nueva dejó el encierro reanudó las relaciones con sus amigos volvió á ser su huésped familiar y su anfitrión y como antes por su caridad se hizo entonces notar por sus sentimientos religiosos estaba ocupado á menudo fuera de su casa tenía buena salud su rostro parecía mas franco mas dilatado como si sintiese el golpe de rechazo del bien que hacía y durante mas de dos meses el doctor llevó una vida apacible el ocho de enero utterson había comido en casa del doctor en compañía de un pequeño grupo de invitados lanyón entre ellos las miradas del doctor se dirigían de unos á otros como en otro tiempo cuando formaban los tres un trío de amigos inseparables el doce y después el catorce cerróse la puerta para el abogado el doctor está encerrado en sus habitaciones decía paul y no recibe á nadie el quince trató otra vez de entrar pero obtuvo igual negativa y como durante los dos meses que acababan de transcurrir se había acostumbrado á ver á su amigo casi todos los días aquella vuelta á la soledad influyó en su ánimo cinco días después convidó á guest á comer y al siguiente se decidió á ir á casa del doctor lanyón allí á lo menos no se le negó la entrada pero desde que llegó junto al doctor quedó sorprendido por el cambio operado en todo su ser el doctor llevaba escrito en su rostro el signo de la muerte aquel hombre de tez sonrosada se había vuelto pálido sus carnes estaban caídas distintamente se le veía más calvo y más viejo pero no fueron sólo aquellas visibles pruebas de rápida decadencia física lo que llamaron la atención del abogado sino más bien la mirada y la manera de ser del doctor testimonio evidente de algún terrible espanto en su espíritu era poco probable que el doctor tuviese miedo á la muerte así lo sospechó es médico pensó debe conocer su estado y saber que sus días están contados y esa revelación es superior á lo que sus fuerzas le permiten soportar y como utterson le hizo notar su mala cara el doctor con un acento de gran firmeza le declaró que estaba perdido he sufrido un choque dijo el doctor y no volveré á recobrar nunca la salud es cuestión de algunas semanas sí la vida ha sido agradable la he querido sí señor tenía el hábito de quererla pienso algunas veces que si lo supiésemos todo nos iríamos con más gusto jekyll está enfermo también indicó utterson lo habéis visto pero el rostro del anion cambió y levantó la mano temblorosa deseo no volver á ver ni oir jamás hablar del doctor jekyll exclamó con voz trémula todo ha concluido entre él y yo y os ruego que eviteis cualquier alusion á alguien á quien considero muerto veamos dijo utterson después de un largo silencio puedo seros útil para algo éramos tres viejos amigos lanion no viviremos lo bastante para tener otros no hay nada que hacer repuso lanion interrogarle más bien á él no quiere verme contestó el abogado no me sorprende añadió lanion quizá algún día cuando yo haya muerto sabréis utterson lo fuerte y lo débil de todo esto no puedo decíroslo ahora y además si queréis permanecer sentado y hablar conmigo de otras cosas por amor de los dios quedaos y hablad pero si no podéis evitar tocar ese asunto entonces en nombre de dios idos pues no puedo sufrir esa conversación así que regresó á su casa utterson escribió á jekyll quejándose de ser excluido de no ser recibido por él y preguntándole la razón de su desdichada ruptura con lanion al siguiente día recibió una larga contestación en la cual empleaba jekyll expresiones muy patéticas y á veces con intención términos obscuros y misteriosos la disputa con lanion no tenía remedio ni arreglo no censuro á nuestro viejo amigo escribió jekyll pero pienso como él que no debemos volver á vernos desde ahora me propongo llevar una vida absolutamente retirada no os sorprendáis y dudéis de mi amistad si mi puerta está á menudo cerrada hasta para vos es preciso que me soportéis dejándome seguir mi sombrío camino llevo conmigo un castigo y un peligro que no puedo nombrar si soy el principal culpable soy también la víctima principal no creía que esta tierra pudiese contener un sitio para sufrimientos y terrores tan inhumanos y vos utterson no tenéis que hacer más que una cosa aliviar mis sufrimientos y para ello respetar mi silencio utterson quedó pasmado separada la nefasta influencia de hyde había vuelto al doctor á sus antiguas inclinaciones y amistades hacía una semana que sus ojos se habían alegrado ante repetidas pruebas de una dulce y honrada vejez y ahora pocos instantes después amistad tranquilidad de espíritu todo el orden de su vida quedaba roto de nuevo un cambio tan grande y tan imprevisto indicaba evidentemente locura pero recordando el estado y las palabras de lanyon debía haber en todo aquello algún misterio más grave una semana después el doctor lanyon tuvo que meterse en cama y antes de los quince días murió la tarde que siguió á los funerales que le afectaron profundamente utterson abrió la puerta de su gabinete y sentándose junto á la melancólica claridad de una luz sacó de una gaveta y colocó enfrente de sí un sobre que le había sido dirigido por su difunto amigo cerrado con su propio sello ese sobre llevaba la enfática inscripción siguiente personal para ser entregado en manos del señor utterson solamente y en el caso de haber fallecido antes que yo para ser destruido sin leer su contenido el abogado temía abrirlo he enterrado á un amigo hoy pensaba qué sería si esto me costase otro luego considerando ese temor como un acto poco leal rompió el sello pero había un segundo sobre sellado lo mismo que el primero y en el cual se hallaban escritas estas palabras no debe ser abierto antes del fallecimiento ó de la desaparición del doctor enrique jekyll utterson no podía creer lo que estaban viendo sus ojos otra vez la desaparición otra vez como en aquel insensato testamento que había devuelto hacía ya tiempo á su autor la idea de desaparición y el nombre de enrique jekyll estaban juntos pero en el testamento la idea de desaparición era debida á la siniestra sugestión de hyde estaba allí con un fin harto claro y harto horrible mas en la pluma de lanyon qué significaba aquella palabra una gran curiosidad se apoderó del fideicomisario tuvo deseos de no atender á la prohibición y de penetrar hasta el fondo en busca de todos aquellos misterios pero su profesión y la confianza que tenía en su difunto amigo le imponían severos deberes de modo que el paquete fué á descansar en el más secreto cajón de su cofre particular si por una parte su curiosidad se hallaba mortificada por otra parecía excitada con violencia y casi puede dudarse si desde aquel momento deseó utterson con igual vehemencia la sociedad del amigo superviviente pensaba en él con afecto sin duda pero sus ideas estaban perturbadas y eran temerosas fué á verlo sin embargo quizá se congratuló de no ser conducido hasta su presencia quizá también en el fondo de su corazón prefería hablar con paul en la escalera y en medio de la atmósfera y de los ruidos de la gran ciudad á penetrar en aquella casa en donde reinaba una esclavitud voluntaria y sentarse á hablar con su impenetrable prisionero paul además no tenía nada bueno que comunicarle el doctor al parecer se encerraba más que nunca en su gabinete ó en el laboratorio en donde llegaba algunas veces hasta quedarse dormido estaba muy triste hablaba poco no leía y hubiérase dicho que pesaba algo sobre su ánimo utterson estaba ya tan acostumbrado á aquellas respuestas idénticas que poco á poco fué disminuyendo las visitas iidcl'ho capítulo el vaticnico en el centro de la joclb y el señor hide de robert luis stevenson traducido por emilio augusto incidente de la ventana aconteció un domingo que dando su acostumbrado paseo con el señor la casualidad los condujo de nuevo á pasar por la callejuela cuando llegaron frente á la puerta ambos se detuvieron un instante para examinarla en fin dijo enfield esa historia ha concluido no volveremos á ver al señor hyde así lo creo repuso utterson os he dicho que lo vi una sola vez y que experimenté la misma repulsión que vos era imposible verlo sin experimentar ese sentimiento añadió y se ha dicho de paso por cuan tonto me habréis tenido al saber que yo ignoraba que esta puerta trasera conducía á casa del doctor jekyll y por cierto que vos habéis sido la causa de que yo buscase y de que haya encontrado habéis hallado pues la comunicación no es verdad preguntó utterson y ya que la conocéis ahora podríamos detenernos en el patio y echar un vistazo á las ventanas a deciros verdad estoy inquieto respecto al pobre jekyll y hasta en mi interior siento una voz que me indica el bien que podría quizá procurarle la presencia de un amigo el patio era muy frío y también un poco húmedo reinaba en él un crepúsculo prematuro aunque el cielo estaba aun brillantemente iluminado por los rayos del sol poniente la ventana del medio se hallaba entreabierta y sentado detrás de ella tomando el aire con un rostro muy abatido como el de un preso inconsolable vió utterson al doctor jekyll hola jekyll le gritó supongo que estáis mejor estoy muy decaído utterson contestó el doctor tristemente con voz apagada no será por mucho tiempo gracias á dios permanecéis demasiado encerrado siguió diciendo el abogado deberíais salir para hacer ejercicio como lo hacemos enfield y yo es mi primo el señor enfield el doctor jekyll venid poneos el sombrero y venid á dar una vuelta con nosotros sois demasiado bueno repuso el doctor bien lo quisiera pero no es enteramente imposible no me atrevo pero de veras utterson me alegro que hayáis venido es realmente una gran alegría para mí el veros quisiera preguntaros á vos y al señor enfield pero el lugar no es del todo conveniente por qué exclamó el abogado con afabilidad lo mejor que podemos hacer es permanecer aquí abajo y hablar con vos desde el sitio en que estamos era precisamente lo que iba á atreverme á proponeros replicó sonriendo al doctor pero pronunció estas palabras con dificultad y antes que la sonrisa hubiese desaparecido por completo de su cara esta expresó un terror y una desesperación tales que nuestros dos caballeros sintieron helárseles la sangre en el cuerpo todo aquello duró nada más que un momento pues la ventana fué cerrada instantáneamente sin embargo aquel instante les había bastado y dieron media vuelta saliendo del patio para cambiar algunas palabras atravesaron en silencio la callejuela y sólo cuando llegaron a una calle inmediata en la cual a pesar de ser domingo había alguna animación fue cuando utterson se volvió por fin hacia su amigo y lo miró ambos estaban pálidos y había en sus ojos una expresión de horror tan grande que decía bastante por sí misma que dios nos perdone que dios nos perdone exclamó utterson el señor enfield hizo gravemente un signo con la cabeza y siguió en silencio su camino